Participado, estamos con Analia Romero. Analia, buenos días, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, cómo va esta actividad hoy en el Día de los Bastones Blancos, esta actividad que propone que los candidatos a intendentes se pongan, aunque sea un minuto, en el lugar del no vidente y tengan que sortear una serie de elementos que están preparados estratégicamente para ver cómo es transitar las calles del Bolsón. Bien, va muy bien, la verdad, tenemos muy buena respuesta y estamos esperando a los demás candidatos. Por ahora el intendente ya hizo la experiencia, ya vivió lo que es prenderse los ojos y salir con un bastón, hacer un pequeño recorrido. Así que, bueno, nos interesa sobre todo que se pongan un poquito en el lugar de la persona que no ve. Tenemos una silla de ruedas también para quien quiera hacer una silla de ruedas y puedan sentir por un instante cómo es este tema de no ver e intentar caminar. Esto es una pequeña muestra, pero las personas que usamos bastón no andamos por todo Bolsón y a veces es un poco complicado. Es claro, es como usted dice, una muestra que inclusive uno sabe que a los 30 segundos, un minuto, se quita la venda y la visión vuelve. En el caso del no vidente no es así y tiene que lidiar con esta situación todos los días. Y observamos justo el lugar donde la plaza se está reparando, hay escombros, hay tablas, hay fierros. ¿Cómo es lidiar con esto en lo diario? No es nada fácil. Te digo que uno va con el bastón con mucho cuidado, sorteando obstáculos, pero bueno, así hace también lo que se puede, lamentablemente hay pocas rampas. Y bueno, uno va con un pie de plomo para pisar realmente. Analia, vemos que está el actual intendente y candidato a intendente por el Centro de la Historia, Ricardo Caleuche García. ¿Qué pasó con los otros candidatos? Mirá, por ahora nos llamó Martínez, que iba a venir, tenía una actividad en otra radio, en una radio, así que iba a venir, bueno, salir a esa radio. Es la única comunicación que tuvimos, además de Caleuche, que está acá. Pero esperamos de que los demás vengan porque fueron todos invitados, así que... La convocatoria era a las 10.30 de la mañana. Sí, igual, bueno, tienen tiempo, vamos a estar hasta las 4 de la tarde, así que vamos a esperarlos y a toda la comunidad, a todos los que tengan ganas de venir y pasarlos por esta experiencia y llevarse un folleto porque, bueno, nos interesa en este día el bastón blanco que se tome conciencia también de cómo se ayuda una persona con un bastón por la calle, de qué cosas hacer. Como guiarlo. Claro, a veces la gente tiene miedo de acercarse porque no sabe cómo hacer. Y es muy simple, simplemente con decirnos, necesitás ayuda, nosotros decimos a mis hijos qué pueden hacer. Bueno, Analia, finalmente todo el vecino de la Comarca Andina que pase por Plaza Pagano, sobre Avenida San Martín, en este rato que van a estar aquí, puede también realizar esta experiencia. Claro, sí, son todos bienvenidos y la verdad que nos gustaría que la comunidad en general pase por esta experiencia un instante, como vos decís, después se saca el antifaz y sigue con su vida normal. Pero bueno, se va a llevar esa sensación de andar en la oscuridad o en la penumbra como andamos nosotros. Gracias. Bueno, Carolina.